El rechazo torcido de un sign, lateral para central, Álvarez, entregándola para el 80, otra vez con Álvarez, la pide Javier Pinola, primero viene para Donati, la deja corto, presiona Boye, urgente, la tiene que jugar atrás, Muster, para el arquero Manuel García, con José Luis Fernández. Abre el juego para Álvarez, espera Newells, lleva a Lochenza, allí va el pase para Musto, Álvarez, Musto, se hace amigo de la pelota, Rosario central, levanta Musto, quiere ganar Ruben, arriba, Cáceres, a buscarla, va Insúa, parecía perder la nombre de Newells, la ronda, abre bien el juego para Villagra, La pide Lucas Bollí, también está cerca, Maxi Rodríguez, viene para Bollí, la pierde, salida de Lochenza, y va con todo Insúa, la ronda, Lochenza, Ruben de Taco, gran salida con Lochenza, una maravilla. De contra, de contra, buscaban a José Luis Fernández, muy largo el pase, detiene un Sainz, sin problemas. Estamos viendo el clásico por el 13, y por la red de canales del interior que toman esta transmisión. A buscarla, Formigliano, Insúa, Muñi, el rebote en Álvarez, Lochenza, la trata de filtrar para la ronda, buena descarga otra vez para Lochenza, está libre Pinola, Lochenza al arco, un Sainz, perfecto el arquero, buen intento de Giovanni. 25, levanta Manuel García, la pelota vuela por Rosario, hacia la cabeza de Insúa, toca Lochenza, caía Ruben, y es pelota para la visita. Villagra, se resbala Lochenza, la ronda, se queja de un golpe que no existía, ahí lateral para Newell, tendrá que analizarlo Emanuel Insúa. Favorable al local, lo está realizando Villagra, entregándola para Lochenza, gran maniobra, llega Montoya, desde ángulo cerrado, intentó el saque de meta para Newell, a orillas del Paraná. Estamos por el 13, con este gran clásico de Rosario, por ahora 0 a 0, a buscarla va Musto, gana Muñi, le queda a la fiera, Maxi Rodríguez, Formica, Formigliano, marca bien Álvarez, la ronda. Montoya, Ruben iba para otro lado, Domínguez, en este contado se va Domínguez, Formigliano, Rolejito, Newells ahora, se adelanta Advíncula, el centro shot que viene para Maxi Rodríguez. Es espectacular, se la jugó Manuel García, Pinola, con efecto traía ese balón por intermedio de Advíncula, en falta de foro para Álvarez. Llega para dominar Montoya, Lochenza, apertura para Pinola, le hicieron bien, se manda Pinola, espera Ruben, espera la ronda, el centro se desvía, Advíncula. Vino García Rodríguez, 0 a 0, estamos por llegar al minuto 20, estamos por el 13, Pinola, segunda fecha, este es el intersonal. Vino García Rodríguez, avanza Lochenza, la pide la ronda, apertura para la llegada de Villagra, Peina y Suba, lateral para central. El chacho quiere el telso. El lateral viene justamente para Lochenza, el creador, el ingenioso mediocampista, esta vez se equivoca, puede fallar. Hernández, buscándolo a la ronda, va como, uy, ha llegado Mila a la ronda, el centro que se desvía, saca Formica, llega Musto, primero Muñi, recupera Montoya, va a quedar libre Villagra, Montoya al arco. Lo hará Villagra en 27 minutos y un poco más, espera Lochenza. Donati, Donati con Pinola, todavía no, se manda Donati, va el zaguero, otra vez, buscándolo a Álvarez, Donati, Lochenza, Pinola. Hay que dársela a Lochenza, parece, Musto, levanta para la ronda, llega Fernández por adentro, se pasa Fernández, Formiliano, prolijito. El mediocapista uruguayo, el rebote en Pinola, opa, durísimo el cruce, por adentro Fernández, también la pide, el pide la ronda, sube Montoya como Winze, frena a Lochenza, Villagra, Álvarez, Álvarez, Villagra, libre, aparece otra vez Lochenza, Montoya, el centro que rebota en Cáceres, va a buscarla en la ronda, dio rebote largo y llegó. Fernández otra vez con Pinola, mira mucho la pelota de Neubels aquí, la filtra a Lochenza, la ronda de media vuelta y es córner tras el roce en el cuarto de Domínguez. Otra jugada elaborada. Aquí está Lochenza, pero había un agarrón de Bollé, muy nítido, tiro libre, lo hace Lochenza, con pelota en movimiento, se desespera Bernardi. En vincula detrás de Fernández, otra vez para Formica, recupera Musto, sale de contra Lochenza, nadie por la derecha, en vincula. Evita el contraataque, tiro libre para Central, ahora sí, llegó la primera tarjeta de la tarde. Nuevamente Muñe, tampoco insúa, responde central con Lochenza, abierto la ronda, pasa Pinola, espera Rubén detrás de Domínguez. La ronda que encara, fuerte, va abajo y recupera Formiliano, después hay infracción de Lochenza, tiro libre para Neubels. Muy interesante este Formiliano, ¿eh? Sí. Toca y toca Central, arranca Lochenza, se muestra Montoya, pica Rubén como extremo, prefiere tocar Lochenza, seguro y corto con Villagra, otra vez para Lochenza. Donati, Donati, Pinola, Formica pierde ahora ante Villagra, se viene Central, allí va Lochenza. Advertencia para Neubels, advíncula, Maxi Rodríguez, tocó el señor Rodríguez buscándolo, advíncula, buena marca de Lochenza. Maxi Rodríguez, pasado, arriba, llegaba Formica, no puede, aparte, estamos en el 13, con el gran clásico de Rosario, Lochenza, le ganó la espalda a Insúa, encarga Lochenza. Recupera Insúa, no hubo falta, Formiliano, saca débilmente, lo hará Pinola, Lochenza. Llegó tarde, Pinola, pero gana, ante Advíncula, escapa Pinola, sensacional Pinola, de Central, perdón, para que no ingresaran con la pirotecnia. Ya se juega, la segunda parte, la pierde Pinola, un pase comprometedor. Ahí está, sí, lo toca abajo y arriba, bien sancionada la falta. Retrasado Rubén, se conecta con Gustavo Colman. Está cortado en su ceja, su ceja izquierda. Se manda para Central, Lochenza. Espera Pinola, frontal de Lochenza para Rubén, saca Cáceres. Le cae del cielo Formica. Agradece Colman. Con mucha valentía, el juvenil de Newbels. Buena ecuación. Encara Lochenza, mete el centro y aquí está, con seguridad del arquero, un Sain para detener. Vale, destacarlo, lo iba a marcar justo. Sain, a buscarla a Bollí. Le gana Musto, Rubén, la ronda, Lochenza. Encara Lochenza. Cáceres. No claudica el guaraní. Sale Insúa. Pasó de largo Colman. Insúa como centro delantero con mucha fe. Sube Insúa, advíncula, le amaga a Pinola. Espera Muñi. Muy libre Muñi. Centro para Bollí. En realidad, va a caer detrás. Pasado, pasado, está el arquero salvó. Era de Fernández. Qué bien ensayado estuvo esto. Salvó otra vez un Sain, la figura del clásico, el arquero. El lamento de Fernández. Colman saca Álvarez. Espera Rubén. Le gana Franco Escobar, Lochenza e Insúa. Y falta de Lochenza. La sancionó el juez. Dejó seguir. Y después sancionó lo que era falta de Lochenza. Buscando lo Rubén. Atento a Domínguez. Arriba Formiliano. La desvía a la ronda. Le va a quedar advíncula. Bañubel se la pide. Goyela pide Rodríguez. Se desata advíncula. Lo traba. Musto. Que da dolorido advíncula. Contra pie de central. Lo comanda Lochenza. Va para Fernández. Que quiere otra oportunidad. Viene en centro. Está a la ronda. ¡Gol! ...ofensivas. O modificar desde el banco. Pero no pierde total sentido el planteo original. Le gana limpiamente Boche. Maxi Rodríguez. Un bloque de Álvarez. Pero había falta anterior contra Maxi. Le reclama Lochenza. Colman Musto. Viene a escuchar Insúa. Creo que los defensores ahora están jugando al ritmo de la gente. Provocaron dos faltas innecesarias. A buscarla va Lochenza. Divide con Formiliano. Advíncula. Lochenza. ¿Cómo hizo? Para pasársela a la ronda. Llega Rubén. Salva Domínguez. Busca la ronda con... Manuel García buscándolo a Rubén. No pudo Lochenza. Musto. Divide con Scopo. Hay falta de Musto. Arriba para buscarla la ronda. No pudo saltar. Le ganó Domínguez. Lochenza. Tocó Lochenza. Rubén no puede. La corre la ronda. Escobar. Y sale urgente por este costado Insúa. Roba Lochenza. La perdió. Lateral para Newells. Esta vez el que falla es el arquero Unsain. Pero la pelota estaba en otro sector. Arriba Donati. No digo que no haya sido. No, no, no. Pero hay varios árbitros ahí. Claro. Muchos más que en otros momentos. Para el izquierdo. Tercera modificación en defensa se realiza Caudet. Sí, sí. Y cómo arrancó el partido ahora, quiero decir. Exactamente. Fernández. Cáceres. Traba la ronda. Ebraviz. ¡Palo está! ¡Palo! Era de central. Era de Rubén en el segundo intento y dieron el travesaña. Atentos ahora a esta salida del arquero. Arco vacío. La ronda. Lónguez. Musto. Coleman. Va por más central. No puede Lochenzo. Denis Rodríguez. Recibía de Muñiz, pero había mano. Tiro libre. Va a rematar Lochenzo. Allí va Giovanni. Lochenzo. Un sign. El vuelo espectacular del arquero para salvar. Tiro de esquina para Rosentro. Por intermedio de Lochenzo. Se han formado las parejas en el área de Newell. Viene el centro pasado. El arquero. Un sign. La cachetea. Otro córner para el equipo del Chacho. Viene el centro de Fernández. Llega para el gol. Donati arriba. Gana Cáceres. Lochenzo. Fernández. Centro de gol. Puede ser esto, ¿eh? Ahí va Fernández. Centro. Está Rubén. Se lo sacó. Su propio compañero. No lo hicieron. Vale. Conserva el balón central entre Coleman y Lochenzo. También llega Salazar. Coleman. Lochenzo. Fernández. 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 Espera. Al centro Musto. Allí va Domínguez. La rock. El córner para Rosario Central. Llegará al centro. De Lochenzo. Último momento aparece. Coleman. Viene al centro. Está Musto. Rebote. Un sign. Acción. Está dolorido Musto a todo esto. Sí. Sí, señor. Los próximos contrincantes de Neubels. Los próximos contrincantes en la tercera entre semana frente a Racing. Manuel García para Álvarez. Le hace sentir la inferioridad numérica. Central a Neubels. Arrondo. Esto no ocurre a veces. Scoco con Musto. Cáceres. Ojo que 1 a 0 nada más está ganando Central. Con Nacho Scoco. Quiere filtrarse Scoco. Le gana Villagra. Formiliano. Upa. Duro cruce con Lochenzo. Sale Salazar. Coleman. Le hizo de lujo. Mano. De Villagra. Estamos en el 13. Esperando. Oca Atlético Tucumán. Con el pollo Viñuelo y la torre. Nuestros amigos. Qué dupla, ¿no? Grandes amigos. Sí, señor. Así la va a buscar para Central nuevamente Coleman. En retroceso con Manuel García. Un espectador. Y otra vez. El que lo gana es Central. Coleman. La cruza Salazar. Arremán. Lochenzo. Fernández. Le ganó la espalda a Cáceres. Centro atrás. Colman. Colman. Saca el arquero García. Antes del partido, Gustavo y público hablábamos de el factor estadístico, el factor técnico. Y ahí sigue la jugada. Mirá. Lochenzo. El arquero y el travesaño. Llega la ronda. Un sign. Llega la ronda. Llega la ronda. Llega la ronda.